A las cuatro de la mañana, con el canastillo a cuestas, cruzando por la montaña y pisoteando hojas secas, vamos unos atrás de otros, por un oscuro brillillo, gritando y en alboroto, hombres, mujeres, chiquillos, a ganarlos el cintillo tan siquiera para la cuecha, otros que para el cigarrillo y otros que para la cerveza y los que son más borrachos, que para echarse un trago de caña a esos que hay en los charrales, pásate y va a ser la maña. Pero allá de rato en rato pensamos en los carajillos, sin olvidar que hay deberes que golpean más que un martillo. Llegamos todos cansados a las seis o seis y media, hasta el condenillo cerca donde se deja vida entera, que andando de los matones y maldiciando la hora en que se ha nacido pobre. Palabra que dice llora, después debajo de un saco hasta sale uno rodando y el que no tiene zapatos sin uñas se va quedando. A veces algún muchacho le lleva a uno el saquillo y él es el que se trompía, es el que se golpea el fondillo. A la hora y la medida es un costo de los infiernos, pues son puros empujones. Y peor cuando está de invierno, se pasa uno tiembla y tiembla y con los pelos parados. El sol peroní se asoma y un tuitico estilado. Pues qué vida más pelona la de uno que es tan pelado. Para quedar mejor un día me voy yo de gran babosa y me guindo ahí un bejúco que estaba medio podrido. Y cuando iba por los aires tranquilos, más horondas se revienta el gran bandido. Yo sentí que iba suavecito así por las hojas de los palos. Pero cuando llegué al suelo, ¡ay, hijo de mi alma, qué perrazo! Casi me quiebí una pata junto con el espinazo. Empecé a ver que pasaban estrellas así grandotas y no aguantaba la jopa y en ese tiquetchichotas. Y debería conseguir con el canastillo a cuestas. ¡Ay, no! ¡Qué vida la di uno! Trabajar y nada de fiestas. Salir a misa el domingo es la única diversióncilla. Pedir una piña en leche donde corona bonilla. A la Virgen de los Ángeles ir a prenderle una vela para que los ayude a todos a ser siempre gente buena. Ir a hacerle barrer un rato al deportivo La Estrella. Y volver a la casita a ayudarle en algo a mamá. Ya sea a barrer la cocina o a lavar las sobrecamas. Aunque sea por lo menos amarrarle el delantal. Y después al otro día, otra vez al cafetal. Total que al día no se gana ni para la más el perico. Pero, ¡ay, qué vida más paja lo que es no haber nacido rico! Porque para los ricachones ver un peso es como nada. Y uno si lo va a botar, se queda hasta sin quijar. Porque se va uno de jo para por juntarlo a la carrera. Antes de que otro chollado venga chacito y lo vea. Pero, ¡ay, viéndolo bien! El ser pobre no es pecado. Que si eso fuera delito, ¡ah, pues ahí sí estaríamos arreglados! Pero, hasta el niñito Dios nació pobre, ¿sabe usted? ¿Quién va a saber si hasta tú que andar cogiendo café? ¡Qué linda poesía, Mayelita! Cada día me gusta más. ¡Gracias!